El Estado Mayor General de la Marítima Señor ex-Vicepresidente de la República Señores ex-Comandantes Generales de la Marina Señores vicealmirantes Señores contraalmirantes y generales Señores agregados navales y de defensa Señoras y señores oficiales Señoras y señores Constituye para mí motivo de especial satisfacción el hacer uso de la palabra para dar inicio al Foro Internacional denominado Nueva Generación, Nuevos Escenarios La Escuela Superior de Guerra Naval en el marco de los eventos académicos internacionales que realiza en esta oportunidad presenta un nuevo Foro Internacional el mismo que tiene por finalidad el infundir conocimientos sobre liderazgo y toma de decisiones así como crear y difundir conciencia marítima dentro de las Fuerzas Armadas y la sociedad en general Permítame en primer lugar darle la más cordial bienvenida a las dignas autoridades que han tenido a bien honrarlo con su presencia así como a nuestros distinguidos invitados ponentes quienes tendrán la responsabilidad de desarrollar temas que sin lugar a dudas nos ayudarán a clarificar aspectos fundamentales como el liderazgo y los nuevos escenarios a los que nos enfrentamos también quiero dar la bienvenida a los señores y señoras oficiales de las Armadas de los Países Extranjeros participantes en el simposio de oficiales de la nueva generación de las Armadas de Argentina Brasil Canadá Estados Unidos de América Guyana México Honduras Panamá y la República Dominicana así como a los funcionarios y representantes de las instituciones que nos acompañan por su evidente interés en conocer más a fondo una problemática de especial preocupación en este mundo globalizado el cual si bien ha generado aspectos positivos como el fomento de la paz mundial incremento de las medidas de confianza mutua desarrollo del comercio y de la tecnología en diversas modalidades e intercambio de información también ha traído consigo algunas consecuencias no positivas en los campos social económico y medioambiental el foro está dividido en dos sesiones en la primera sesión denominada Nueva Generación el capitán de navío Enrique Arnaez nos introducirá al tema del liderazgo como requisito imperativo del oficial de Marina en los tiempos modernos seguidamente el profesor de Centro Católica doctor José Antonio Espinoza nos explicará las diferencias entre el líder y el caudillo y finalmente el coronel US Marine Corps William Hartick del US Neighborhood College presentará la importancia del racionamiento y el análisis en la formación de los oficiales para enfrentar un futuro incierto y complejo la segunda sesión nos lleva a los nuevos escenarios que vivirá el mundo marítimo producto de los cambios climáticos especialmente en el Áfrico el capitán de navío Luis del Carpio apertura el tema seguido de la autora Julia Pal de la Universidad del Sur de Dinamarca cerrando la sesión el capitán de Fragata Michael O'Hara del US Neighborhood College con el tema libertad de la navegación debido a la gran trascendencia que tiene para nuestras armadas y su extraordinaria complicidad la Marina Guerra en Perú ha considerado de suma importancia desarrollar académicamente este tema en el que podremos escuchar y expresar nuestras ideas así como presentar alternativas que enriquecerán nuestro conocimiento sobre estos temas de común interés señoras y señores estoy seguro que luego de las importantes disertaciones que escucharemos en el desarrollo de este foro internacional y la interacción con los participantes ratificaremos nuestra certeza que tienen conocer los nuevos escenarios a los que se enfrentan nuestros estados y en los que nuestras armadas cumplen un rol fundamental agradeciendo nuevamente su asistencia declaro oficialmente inaugurado el foro internacional nueva generación nuevos escenarios muchas gracias mucho obrigado thank you very much